Plasmore Arca, escopeta corpus que dispara pulsos de energía reactiva con propio impacto garantizado si el objetivo se encuentra hasta 15 metros de distancia y que forma parte de la serie de armas Arca. El plano de la misma se adquiere en el laboratorio de energía del doyos clanes. Hay varias cosas que rescatar de esta escopeta en realidad. Primero es que no funciona como las mismas, como las demás. No tiene protigones, es como un rifle que funciona con mods de escopeta, así que el cálculo de probabilidad de estado es bastante más sencillo. Otra cosa es que tiene un ángulo de visión más amplio al apuntar, lo que facilita la precisión y el rápido pivotar. Tiene buena chance de crítica, pero un buen tirador por debajo del regular, lo que hace debatible si una build crítica sería lo ideal. Tiene muy buena chance de estado y es puramente reactiva de base, lo que permite hacerle una buena opción anti-grinear agregándole los estados correctos. El disparo es interesante. Es muy ancho y disuelve a los enemigos al asesinarlos, lo que facilita las misiones siglosas y el limpio de corredores, aunque no es silenciosa. Buena economía de munición gracias a su gran daño, tamaño del disparo y atravesar y nada. Como negativo podría considerarse su lenta recarga, bueno lo del multiplicador crítico que dije anteriormente, baja cadencia, ranco limitado y caída de daño con la distancia. Estos dos últimos puntos mejorables con mods y buffs que aceleran los perfiles. Es de maestría de 10 y su disposición agrietada desde nivel 3, lo que la hace buena a la hora de conseguir esta identica para sus ribbons. Le buscaría multi y estado con negativo de zoom, así poder tirar más slots a daño burro. Aunque también podría ser una buena opción, multi, daño y chance de identica con algún negativo, por lo que he estado probando, al menos cual mío de momento tiene crítico y multi y la mejora de daño es considerable, así que cualquiera de las dos opciones puede ser buena idea. En cuanto a configuraciones les dejo la siguiente para catalizador y dos formas. Utilizarán quema ropa, cámara infernal, trabuco, destrozar, cartucho eléctrico, bombardeo tóxico, explosión gélida y recarga escalofriada. Si acaso tienen una gritado, reemplacen explosión gélida por el mismo, ya que el daño frío lo tendrán en recarga. Estuve medio peleándome viendo que valía la pena realmente en cuanto a críticos, si acaso tienen la chance de colocarle un destrozar prime, potenciará bastante. Aunque no lo suelo hacer en armas que tienen multiplicadores debajo del doble, digamos, o de un meta crítico, le doy una oportunidad en este caso y por su gran daño y amplio alcance junto a trabuco, se logra un muy buen boost de daño relativamente frecuente. Luego decidí colocarle corrosivo y frío en vez de corrosivo y explosivo, simplemente porque el proc frío, al ser aplicado casi de manera constante, es más práctico que andar tirándolos al piso a los enemigos constantemente. Por último, recarga escalofriante en vez de al cancelado lo utilizo porque además del 60% de daño frío, tiene una mejora en la velocidad de recarga, lo que le disminuye un segundo la recarga. Probablemente en esta demostración no se verá el mejor desempeño, ya que el Riven no es perfecto, pero como notarán es bastante buena. A mi ver, esta copeta está ideada para despachar grandes cantidades de enemigos en entornos cerrados, y el resto del set arca para despachar el deshacerse de los enemigos más pesados. Así que quizás es una buena idea llevar una secundaria con buen daño para boostear a los enemigos más pesados. Y bueno gente, comenten cualquier duda que les haya quedado al respecto y hasta luego.